Estira el alquilrán, es la episodadora No se demora, la maldición que me controla Moderna dice ya es la hora, vencido del mal sueño me traiciona Me tambaleo, despierto entre jadeos y mareos Ser campeón de boxeo, sonado sobre la lorra Es una fuerza extraña, las noches más oscuras Luce pantalla, solo por sordido sonido Me inclino a lo oscuro siempre, porque puto demonio Que arrastra el mal, que imanes que me quieren Sacar el mal de la eras no más, lo que es estar bien Guerra al espíritu que vive en soledad, baño limpia el daño Pura verdad, humildad, la compra de maldad Pago en palabras, a muerte con la muerte y otro día La mantengo a raya despacito, pero no se baila Líneas de conciencia sin prisas y pausa en la casa No es lo que parece, 12x13, nubes en la pared Ocultan llamas, pierdes en las ruinas, buscando respuestas El viaje es hacer rutina, encontrar silencio Tiempo, tiempo, tiempo a soledad y un reto al cielo Treción que paga, miedo, desesperación Último refugio, solo saliendo, solo subiendo Golpe de maho y ejercicio de respiración En el frío, con cada aliento tropa, paso más quietas Me digo más y más, si subes o te quedas, disfrutas la espera Si te paras, miras puestas en pisadas firmes Sobre el hielo que resbalas, te calas y recalas Te pones claro con receta en el bote Será psicoso, es tu última parada Loco en el fuerte, la escena más épica Planos que cuentan una historia sin diálogos Planes que sale mal, es el influjo de todo Mejor si me dejo llevar Otro paseo en círculo en el cuarto alto Aquí la ley que impera, sin instante acción, repetición Sin tiempo pa' estripillos o morillos Juegos delitosos y raspa el dejao Potera, cargos en el piso, resbala piso Medalla de oro, al estilo Si pa' tino y pa' tino, pa' mi top Dejártelo, pasao y más Con esto el orden de los canciones no altera el resultado Viejo, lejos al lado, no es vicio la queja Recuerda, recuerdo y vacuna Ven, caza, de par en par Puedo volver, es giratoria Perro contra perro, llora El que tiene una pena, ven siempre es una llama Hay interpretación posible, fuera de la piel Hay ganitas, hábitos, tentáculos dormidos Mi trampa salito de vagabundo No se abundo, al despertar el río Al voltado, sangre derrama La cruza, empieza No acaba la batalla La dama, la luz de la sombra Música pa'l corazón Y quiebro pa' la espada Tira el alquilar en la pisona Se demora La maldición que me controla O bien la dice, ya es la hora Vencido de los sueños, me traiciona Me da un barrio Despierto entre jadeos Y mareos No se entampeo Solo sobre la hora Es una fuerza estrella Los noches de la sombra Luce en pantalla Sorba por sonido, sonido Con el fino a la oscura Siempre el porqué, puto demonio Que arrastra al mal Quima del mal Del alma hacia amar Lo que es eso también Es real estilo Que vive en soledad Baño limpia el daño Una verdad de humildad La compra de patraca Buen palabras A muerte con la muerte Y otro día No me entrego a rayar Es más digno Que no no se reina zones Etc Rabat demasiado Descubase Que no USB Destanivo Las